Nunca me conformo, no nos conformamos ni siquiera cuando ganamos, siempre hay cosas que se pueden hacer mejor. Desde el punto de vista personal, tú tienes dos maneras de formarte, una por la vía académica y otra por la vía profesional. Por la vía académica, pues intentar hacer todo lo que esté a tu alcance para poder tener el mayor número de competencias posibles que te permita ser el mejor profesional posible. Evidentemente esto lo tienes que aplicar, tiene que tener una aplicabilidad, una reproducibilidad a nivel práctico en campo y el tiempo que he hecho las prácticas en el español, el tiempo que he trabajado en la Federación Catalana y ahora todo este tiempo en el Barça, pues han sido escenarios donde me han permitido cada año aumentar mi nivel de confianza, mi nivel de seguridad, mi nivel general como persona que dirige un grupo de personas y nunca me estanco, siempre me planteo en las temporadas, en las semanas, incluso en los días para ser mejor persona, para ser mejor profesional.